Yo a ti te amo, como un loco loco, a ti te amo, como un loco loco, a ti te quiero, de un amor pasionado. No me preguntas por qué, si te amo tanto con amor, eres mi dulce pasión, eres mi gran amor, me tiene loco y esclavo, de ver una así grande belleza, ahora sabes por qué, eres mi gran amor. Yo a ti te amo, como un loco loco, a ti te amo, como un loco loco, a ti te quiero, de un amor pasionado. Lola y lola y lo, lola y lola y lo... Gracias. 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 Muchas gracias. 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 y está bonita hoy amiga ¡Gostos! 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 ¡Vamos a mostrarles como el vio de la festa! ¡Oh! ¡Vocí está ahí! ¡Vio de Eddie Hart! ¡Ten todo dentro! ¡Vio que el festival show está show de bola! ¡Es un festival show! ¡Oh Dios mío! ¡Está en el cumpleaños! Está en el cumpleaños Hay una llave de chines ¡A l esa la que va aensar! ¡Firma, má llame! ¡Cólo de la ävenmega! A l thumbnails a lasόσas ¡Cólo a men Jude! ¡Shuffle y CNUR! Bienvenidos a trabajar! ¡Es un salmo como para el 99%& где abrampar elnings. ¡Buenos días, Cristian! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!